...de la astronomía que no es el cocinero, que no es la familia con nosotros hoy. Vienen tres representantes de la India, pero de tres países diferentes, y eso demuestra que es el esfuerzo. Y dejo por lo último a una dieta de la astronomía. ¡Gracias! ...al envidio de muchos otros de distintos países. ¡No vamos a seguir aquí! ¿Eh? Un país ganado. Un proyecto de comida envasada en el vacío que evolucionó. ¡Vamos! ¡Se creen así ayer los formatinos! Que se lo digan a los ganadores de las enseñanzas anteriores de dicierrez. ...de un tremendo, hasta ahora, de costra de maíz chulpi y humita, suflé, atamalada. Bueno. ...en acción, en el decorado natural en el que él se desenvuelve todos los días. ...en acción, en el decorado natural en el que él se desenvuelve todos los días.